... Muy buenas noches, hoy como cada miércoles es para Anarud García Grande y para un servidor Rubén Muñoz estar en sus hogares en esta nueva etapa de Televisión Azteca en Baja California Sur. En esta ocasión, en nuestro programa en un mismo foro, hemos invitado a la presencia de los sectores productivos y a la autoridad del pujante municipio de Comondú. Queremos hablar ahora de la nueva etapa que se observa y percibe en este importante granero de Baja California Sur. Por eso, para nosotros es un gusto darle la bienvenida al presidente municipal, Francisco Pelayo. Gracias, Rubén. Gracias, Anarud. A Rubén Rivas, presidente de la Cámara de Comercio en el municipio de Comondú. A Santiago Pelayo, presidente de Los Agricultores. Gracias. Y a Rodolfo González, presidente de Emprotour. Comondú hoy se encuentra en un despertar económico por la nueva actividad turística que tienen los festivales de la ballena gris, tanto en Puerto San Carlos como en López Mateos. Hay también indicadores que muestran un crecimiento en la actividad agrícola y agropecuaria en general. Y hay temas relevantes en materia de comercio que vamos a sintetizarlo con la gestión de poco más de un año de gobierno de Francisco Pancho Pelayo. Pero dejemos, Rubén, que sean ellos mismos los que nos platiquen de este indiscutible auge que ha tomado esa bella tierra, el valle, Comondú, desde luego a través de sus representantes de los sectores productivos, pero de forma principal, a través de la visión de su alcalde, don Francisco Pelayo, ¿cómo ve usted este resurgimiento a través de los diversos sectores? Platíquenos, por favor. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en este medio. Un abrazo para todos tus televidentes. Y bueno, efectivamente, hoy en Comondú estamos emocionados porque la transformación no solo se ha dado en la infraestructura urbana, educativa, deportiva. Hoy la transformación está en la gente, en el ánimo de los conciudadanos de Comondú que se están sumando al esfuerzo que hacemos para recuperar la grandeza de nuestro querido valle. Y créeme que lo estamos logrando. Hoy nuestros sectores productivos están emocionados, echados para adelante, conscientes de que sigue siendo muy generosa nuestra tierra, que seguimos contando con tierra fértil, con suficiente agua, con mares. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir de los más ricos de todo este planeta? Pero sobre todo, que llevamos en nuestras venas sangre de vencedores, de luchadores, de triunfadores. Y bueno, pues el día de hoy nos acompañan líderes, líderes de opinión y además de los diferentes sectores productivos está el presidente de los comerciantes, que además es regidor y bueno, pues muy sumado al esfuerzo, porque la dinámica comercial sin duda se está dejando sentir y se nota además un flujo de circulante mucho mayor en nuestro municipio. Está el líder de los agricultores, del cual nos sentimos orgullosos, porque también la dinámica agrícola, pues está, estamos reconvirtiéndonos poco a poco a cultivos que le den viabilidad al sector y que obvio se cristalicen en mayores oportunidades para los propietarios de los ranchos, pero también para cientos de jornaleros que trabajan en los mismos. Y bueno, lo que está con mayor auge en este momento es precisamente la industria turística, que está más que bien representada por Fito González, un empresario muy valiente que le apostó a Puerto San Carlos, a un verdadero paraíso que estaba esperando que alguien se animara a despertar ese monstruo dormido y que, pues aprovechando la temporada de avistamiento de ballenas, pues hoy podemos sentirnos orgullosos de informarles que esta temporada ha sido mucho mejor que todas las anteriores. Hemos roto récord en la afluencia turística, estamos estrenando una nueva terminal turística en López Mateos y, pues obvio, la gente está muy emocionada, nos están recomendando, y además es una terminal turística clase A, que puede recibir al más exigente de los turistas de todo el mundo, porque está construida con... ¿Esto es en Puerto San Carlos o en López Mateos? En López Mateos. Y en Puerto San Carlos, pues estamos... Bueno, ¿qué te digo de Puerto San Carlos? Es el verdadero paraíso, envidia de muchos estados de esta república y de muchos países de todo el mundo. Tenemos la segunda bahía más rica en biodiversidad y, bueno, no solo es la biomasa, también son las bellezas naturales que están a la vista. ¿Qué es lo que están aprovechando nuestros prestadores de servicios? Me gustaría, aprovechando esta entusiasta actividad que traen, Fito, que nos platicaras y para quienes nos ven en sus hogares esta noche, que nos platiques acerca de esta visión de Emprotour, la promoción a los festivales de la ballena gris en los dos avistamientos más conocidos, que son Puerto San Carlos y López Mateos, y cuál es la visión que tú tienes del nuevo despertar de Ecomundo. Pues mira, pues muchas gracias, no, por esta oportunidad que nos dan, pero la verdad que nos sentimos muy emocionados. Estamos muy emocionados todos los prestadores de servicios turísticos y no nada más de Puerto San Carlos, de López Mateos, sino también de San Juanico, de Ciudad Constitución, porque, bueno, pues hoy por hoy, digo, tenemos un alcalde que verdaderamente se ha preocupado por echar adelante ese monstruo que estaba dormido, lo que es el potencial que tiene Bahía Magdalena, que la verdad, a diferencia de otros lugares, otros destinos turísticos, Bahía Magdalena en su biodiversidad encierra, pues atractivos naturales envidiables. Tenemos hoy por hoy, claro, la ballena, que ya es un producto que día a día se va vendiendo cada día más. Ahora la participación de nuestro gobierno estatal, desde con Carlos Mendoza, gobierno federal, y por supuesto el liderazgo que tenemos hoy, no nada más es el sector productivo en cuanto a pesca, en cuanto a agricultura y ganadería en el municipio de Condú, ya se suma hoy por hoy verdaderamente lo que es el turismo. Con esta terminal turística en López Mateos, la verdad que la afluencia ha crecido innumerablemente. Ahorita en Puerto San Carlos nos encontramos justamente ya para iniciar nuestro Festival Internacional de la Ballena Gris, pero también tenemos San Juanico con el surfing, tenemos eventos deportivos interesantes, también aparte del buceo y la pesca deportiva, que créeme Rubén que hoy, yo creo que está, el secreto mejor guardado anteriormente se llamaba Cabo San Lucas, hoy es Bahía Magdalena. Pesca deportiva y buceo van a ser los productos que poco a poco se ven desarrollando. Cuando hablas de que ha crecido la afluencia a los festivales de la Ballena Gris, estamos hablando de cuántos visitantes acuden al municipio de Condú hoy día. Ahorita tenemos una cifra aproximadamente de, las estadísticas pasadas nos han dicho que han llegado de 25 mil a 30 mil visitantes. ¿Creemos que hoy en este año vamos a subir hasta 50 mil habitantes? No, solo el año pasado, yo las tengo muy claras, el año pasado tuvimos solo a López Mateos una afluencia de 50 mil visitantes. El día de ayer estuvo en López Mateos, a las 12 del día ya iban 500 servicios prestados. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que vamos a rebasar por mucho la cifra y la cantidad de visitantes del año pasado en Port San Carlos, pues también está salpicando la promoción que se ha hecho en lo integral, porque efectivamente no solo es avistamiento de ballenas, tenemos avistamiento de aves, de delfines, tenemos cultura, tradiciones, gastronomía para mostrarle a la gente, tenemos la segunda ola más larga del mundo. Y todo ese complemento está emocionando a los turistas que están ávidos de tener tranquilidad, de estar en contacto con la naturaleza y que no la encuentran en otros destinos, pues que sí son muy rimbombantes, pero no tienen las bellezas naturales que tenemos nosotros. Hoy que escucho los datos, Ruth, valdría la pena recordar, hoy hablamos de más de 50 mil visitantes, de esta iniciativa que tuvo, y me parece que hay que decirlo al aire, la administración de Alfredo Martínez Córdoba, que es el alcalde que inicia con la promoción de los festivales. Y hay que reconocerle a don Alfredo que tuvo la visión y sobre todo el ánimo de apoyar a los prestadores, que eran muy pocos en aquel momento, en López Mateos, eran prácticamente pescadores ribereños, que necesitaban de una alternativa más y que además estaban ahí, pues año con año, las ballenas sin que nadie sacara un solo peso. Sin duda un tema importante este del aspecto turístico, pero también es importante la cuestión del comercio. Y bueno, no nos gustaría dejar escuchar esa visión de la Cámara de Comercio en la voz del también regidor Rivas. Platíquenos cuál es su visión, desde luego rescatando este entusiasmo con el que habla el propio alcalde y con el que se ha expresado el propio FITO. Muchas gracias, pues agradecerles que nos estén recibiendo en este programa, donde nosotros como parte de la administración, como el comercio organizado, podemos dar a conocer qué estamos haciendo, qué podemos ofrecer a nuestros visitantes. Para el comercio organizado del municipio de Comundú, es muy importante cómo se ha estado llevando la administración pública. El hecho de tener una inversión de 700 millones de pesos en pavimento, eso nos da seguridad a los comerciantes a que nuestros negocios, en primer lugar, tienen mayor plusvalía. Le damos una mejor presentación tanto al consumidor local como al que va de paso. Entonces, eso nos da mucha fuerza, nos ayuda a que tengamos más venta, a que tengamos más movimiento. El hecho, también yo quiero resaltar aquí algo interesante. Por muchos años se había dejado de estar operando lo que es el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, donde en el seno del Consejo emergen las dependencias federales, estatales, municipales y todos los sectores, los turisteros, los agropecuarios. Y ahí, con mucho liderazgo, por decirlo así, el ciudadano presidente, pues se dio a la tarea de convocar a ese consejo, que por muchos años se había dejado de estar trabajando. Entonces, ahí los turisteros, los agropecuarios, nosotros los comerciantes, tenemos un gran beneficio, porque ahí las dependencias nos dicen qué nos pueden ofrecer, qué programas nos pueden otorgar, qué créditos, qué facilidades. Y en este caso, se les está exigiendo a esas dependencias que apoyen a los sectores. ¿Cuántas veces no se iban los recursos? Porque los mismos comerciantes, los agricultores no sabían de esos programas. Ahorita estamos trabajando fuertemente en este consejo y nos ha dado, se han bajado muchos recursos, situación que no se había estado dando en otros países. Y si me permites, además, es un foro donde estamos participando prácticamente en todos los sectores productivos y los tres niveles de gobierno donde se lleva a la pieza, pues cuáles son las acciones de gobierno que realmente van a impactar en la economía general de nuestro municipio. Y es así como colegiadamente llegamos a decisiones, planteamos estrategias que nos permitan avanzar. Por ello, pues estamos muy emocionados, porque efectivamente después de muchos años, pues hoy estamos sesionando continuamente y eso es lo que nos ha permitido tomar decisiones que realmente impacten en la economía. Se nota el entusiasmo en la simple expresión de la visión que tienen de cómo se ha desarrollado en esta segunda etapa, si le pudiéramos llamar así, del Valle. Pero acá en el tema, Regidor, no queremos dejar de pedir la visión, su opinión, sobre un tema trascendente tanto para la autoridad como para los comerciantes. Esta decisión de no permitir la apertura de las tiendas Oxxo, por ejemplo, en Comondú. ¿Qué trascendencia tiene esta decisión? Sí, mira, cuando nosotros iniciamos la administración, fue lo primero que platicamos con el presidente, de la situación que se podría dar. Los Oxxos ya habían solicitado las aperturas de sus negocios de la administración anterior, pero derivado de la plática que sustituimos, de que en un momento vienen a perjudicar, por decirlo así, al comercio pequeño, ¿verdad? Entonces, pues la verdad de las cosas ahí sí tuvimos el apoyo de la administración, de los mismos síndicos, regidores, y lo planteamos en una reunión, y está detenido el asunto. Está detenido a tal forma que los comerciantes nos tuvimos que amparar ante esta situación. ¿Por qué? Porque es una competencia desleal, ¿verdad? Entonces, viene a perjudicar a nuestros negocios pequeños, a los changarritos, como le llamamos, que es el sostén de las familias, de dos, tres, cuatro integrantes de la familia. Entonces, ahorita estamos en el nivel de que nos amparamos, los Oxxos iniciaron un procedimiento administrativo, y ya una vez que se determine, pues ya según el mandato que dé la reglamentación, pues en un momento se tendrá que acatar. Pero así de entrada, la administración no está de acuerdo en eso. Vamos a regresar ahorita. No quisiera en este primer segmento dejar de escuchar al presidente de los agricultores. Más aún ahora que vemos los datos del turismo en Baja California Sur, 2.4 millones de turistas visitan cada año Baja California Sur, y el granero de Baja California, que es el Valle de Santo Domingo, es quien alimenta muy buena parte de estas necesidades que tiene el sector primario de nuestro Estado. La opinión de Santiago Pelayo acerca de este crecimiento que tiene hoy la producción agrícola en nuestra tierra. Igo, liderazgos como en materia de naranja, que ahora son conocidos, una nueva infraestructura en productos lácteos con quesos de exportación. Danos tu visión de lo que se ha hecho en el sector agropecuario, Santiago, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos aquí. Nos sentimos muy contentos de estar representando al nuevo Consejo de la Asociación Agrícola Local del Valle de Santo Domingo, en donde también se pueden dar cuenta que tuvimos que actuar las nuevas generaciones para darle un nuevo rumbo, un nuevo camino, una nueva visión al sector agropecuario en nuestro municipio. Desde luego, al ver este ímpetu por este gobierno municipal que lo encabeza el presidente Francisco Pelayo Cuba Rubias, también nosotros nos dimos a la tarea y tomamos el toro por los cuernos, como decimos, ahí en el valle. Y puedo comentarles que hoy en día las producciones del valle han aumentado, que las nuevas generaciones hemos volteado a ver nuevos mercados, hemos volteado a ver también nuevas técnicas para hacer producir más nuestra tierra, porque nuestra tierra por sí sola es fértil, pero tenemos que hacerla producir más con las nuevas tecnologías. Y el valle hoy por hoy se encuentra ya operando nuevas tecnologías que nos hacen producir alimentos para todo el mundo de mayor calidad y poder que en todo el mundo se conozcan los productos de Baja California Sur. ¿Dónde destacaría, Santiago, el logro más importante que tiene el sector agropecuario? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes desde tu punto de vista? Ahorita los aspectos que yo considero más relevantes y que se están viendo, bueno, pues es la alta calidad que existe en los productos del Valle de Santo Domingo. Te pongo como ejemplo el espárrago. El espárrago se consume en los mejores restaurantes de Europa, de Estados Unidos y también de Asia. Y esos espárragos se producen en el Valle de Santo Domingo. Sin duda son datos importantísimos. No quisiéramos cortar la idea para regresar después del corte y nos sigas platicando sobre estas nuevas tecnologías en materia de producción. Hacemos una breve pausa y regresamos.